Hola Amy, perdón, hola Cesar, veo que te atreves a invitarme, pero lo único que has conseguido es que me interese por ti y por tus acciones, me he dado cuenta que sueles quedar con Carlos para hacer cosas y el día antes te amabas para decirle que no podías, destrozando sus ilusiones, pero lo que me parece peor es que tu has ayudado para que Paladin se quede en España, pero Cesar, Aunque estás a tiempo de revivirte, así que te profundo un juego, quiero que impites a Carlos un día de piscina para comer a Asuna Entranita, corre, tienes poco tiempo, el juego ha comenzado.